Desde hace varios días, el Gobierno Departamental viene realizando algunas mesas de trabajo con diferentes gremios, comunidades del Departamento de Arauca, con el fin de construir un documento llamado Decálogo para la Paz para que sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, realmente hemos venido realizando un trabajo con diferentes grupos, diferentes sectores, poblaciones vulnerables, donde hemos coincidido y elaboramos precisamente un documento denominado Decálogo para la Paz para que sea incluido dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, el cual es el Gobierno del Cambio y queremos ver realmente que Arauca sea incluido para nosotros decir, en efecto, sí es el Gobierno del Cambio. La gobernadora del Departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, manifestó que en Arauca se debe iniciar con los diálogos de paz. Dentro de esas iniciativas o ese decálogo está precisamente que sea Arauca, Ruta o Región de Paz, que los diálogos se inicien ya, pero que inicien también y que vaya de la mano con inversión social, porque solamente de esa manera podemos lograr esa paz total, con inversión, de modo que será una paz integral si logramos ello. La Administración Departamental de Arauca le ha solicitado al Gobierno Nacional el dragado del río Arauca. ¿Qué hemos pedido? Hemos pedido también el tema de la ponca del río Arauca, unas dragas que tanto hemos necesitado, y más hoy en día que con esa ola invernal vemos todos esos puntos críticos, y hoy precisamente que amanecimos con el tema del río Cusay, nuestra población de Puerto Jordán se está viendo afectada. Entonces hemos venido solicitando dentro de los diálogos regionales vinculantes eso, un estudio y una intervención inmediata sobre esos puntos críticos. También le solicitaron al Gobierno Nacional que el Departamento de Arauca sea una frontera como la de Norte de Santander para realizar intercambios comerciales. De igual manera que Arauca sea una frontera, que se establezca el Senado acá precisamente para intercambiar, porque debemos olvidarnos de que el petróleo es nuestra fuente de ingresos, nuestra generación de ingresos es la vocación precisamente que tiene el departamento, que es ganadero, agrícola. La primera mandataria de los araucanos solicitó incluir las plantas procesadoras que existen en el departamento de Arauca y que aún sus obras no han culminado. Hemos pedido también que sean incluidas esas plantas procesadoras de cacao, de plátano, porque es la vocación. Queremos que sea una zona agroindustrial el departamento de Arauca y que sea visto de esa manera a nivel nacional, porque somos dispensa agrícola que comercializa y que también devengan sus productos para todo el Gobierno Nacional o para todo el departamento y toda Colombia entera. El Gobierno Departamental espera que se construya el borrador del Plan Nacional de Desarrollo para ver qué proyectos fueron incluidos.